Dios le bendiga en este día, Dios le bendiga de manera especial, señores yo he tenido planeado no subir videos hasta mañana, pero me llegó aquí un dato, una información y yo quiero que usted vea esto conmigo y me de su opinión, mire, observe, observe bien esto, esto ocurrió en Azua, esto ocurrió en Azua, Padre de las Casas, observe esto. Camina hacia así, vestida de blanco, vestida de blanco y sale como ese jumazo así. Parte de esta situación es sacerdote de la... ¿Qué usted cree de eso, señores? Déjeme su opinión en las cajas de comentarios, comente, dele me gusta y comparta, comente, déjeme su comentario. Esto ocurrió en Azua, municipios, Padre de las Casas, en estos días pasados, pero seguimos escuchando. ¿Cómo le atribuyó esta situación a la falta de fe de algunas personas? Por ejemplo, hubo un Domingo de Ramos, que hace dos años atrás, que hicieron unas burlas, paseando incluso a una persona homosexual en un burro. Oiga esto, por motivo a la celebración de la situación, de la cosa, del asunto aquel, que no se puede decir por aquí, por respecto a YouTube. Entonces, por la sociedad aquella, por la gente, por las personas aquellas, que no puedo mencionar el nombre. Así que, desde ese momento, han ocurrido cosas extrañas. Yo quiero que usted me deje su opinión, y usted me deje en los comentarios, que entiende usted qué pasó ahí. Una señora, de noche, vestida de blanco y sin esto, aquí arriba. Así que usted analícelo, y dígame qué usted opina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, comenta y comparte.